¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Dale, Cabo! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, cabrón. Claudio, llévanela al camarín nomás, fila. Tomo después. Me había pedido un whisky doble en la Rocklash. Me pasó de llegar con él. Oye, cabrón. Pero, ¿verdad? ¿Quieren que sigamos? Yo los veo un poco cansados. Y para resolver esto, lo que tenemos que hacer, y lo voy a enfrentar a los que me va a quedar a todos. Tienen que decir sí o no, pero de una forma enérgica y totalmente instantánea. Si yo hago una pregunta siempre, y ustedes contestan con sí o no, dependiendo de la pregunta. Pero hoy no son preguntas capciosas, la alternanía múltiple. Y ustedes tienen que pensar rápido, decir todo sí o no al mismo tiempo. ¡Que viva el metal! ¡Sí! ¡Que viva el rock! ¡Sí! ¡Que viva el golden! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que viva el reggaeton! ¡Sí! ¡Que viva el reggaeton! ¡Sí! ¡Que viva el reggaeton! ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! Ya me convencieron. No sé, aquí realmente que sigamos ahora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡La vamos a hacer medio tema más! ¡Muchas gracias, verdad! Yo, a venir para acá, ¿no es cierto? Siempre lo fantasma de este equipo. Siempre estás ahí. Es de monedas, son dos monedas, porque discos no quedan mucho. Pero también hay discos, que se yo, para los que quieran comprar, vamos a firmar todo lo que hayan traído, por supuesto, ha sido un poco la onda del merchandising, ¿no es cierto? Claro, de corazón, se ha pasado, ha sido un momento estupendo. Ojalá que se reuniera, que nos encontremos acá nuevamente el próximo año. Vamos a cantar de nuevo. Cuando tú tengas un estadio, nos vas a hacer tocar ahí, ¿no es verdad? Sí, confirmado. Vamos a tocar en un estadio que se llama Donde. ¿Siempre? Donde el chavo. Sedona, ¿no es verdad? Solo te han abandonado. Nos siinä mayoría de losетьなんです. Un saludo a las mujeres, Y el saludo a las mujeres. Y el saludo a las mujeres. Se sumere, que empate. Que te da стать monstruos. No, pues alhadguense drawings. Vamos, adelante, ahoraige. einem berson. ¡Assos! 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 ¡Viva el final! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!